Ay, Dios mío, continuamos con más de Extremo a Extremo. Yo estoy feliz porque yo siempre he dicho, cada vez que tengo la oportunidad de presentarla, de que yo voy a llegar, va a llegar ese día de yo visitar Roma, visitar Italia, porque yo tengo una vena de que yo creo y siento, Stephanie, que yo viví en Italia en algún punto en otra vida. Yo siempre he dicho como que esa tiene que venir ya, porque lo dices tanto y la palabra tiene poder, Melfa. Amén, yo sé que sí. Stephanie, estamos feliz. Te quieres mucho allá en Italia, si eres muy querida. Pues vamos pronto para allá, que vamos a hablar de eso, porque resaltar el maravilloso trabajo que has hecho durante mucho tiempo para grupos de medios telemicro directamente desde España y sobre todo para este programa reportando y conociendo todo lo que envuelve no tan solo Italia, sino la comunidad dominicana que se encuentra en Italia. Así es, bueno, yo feliz, contenta que a través de esta plataforma televisiva podamos llevar todo el contenido y el acontecer de los dominicanos allá en el viejo continente. Nos sentimos un poquito distantes de la República Dominicana y son esos medios los que nos acercan diariamente a la comunidad, porque para nadie es un secreto que el pueblo dominicano, o sea, es telemicro, entonces el dominicano donde quiera que se encuentre conecta, y más con este programa que es ya tradicional. Grupos de medios telemicro mantiene conectado a toda la comunidad que se encuentra en cualquier parte del mundo. Y a propósito de comunidad en Italia, cuéntanos acerca del maravilloso trabajo que estás y que estarás haciendo con la gran parada que se realizará allá de los dominicanos en Italia. Así es, ya en la tercera edición, el 6 de octubre, es la parada dominicana en Italia, donde es el evento más grande de toda la comunidad, ya se está realizando por tercera edición, y en esa edición es dedicada al Cibao. ¡Ay, mi amor, mi sitio! ¡Ay, me ha quedado allá después del peaje, como le dicen aquí! Sí, dedicada al Cibao, el rubio de la acordeón, ahí estará Tolentino, Roberto Tolentino, y muchísimas grandes figuras, Michael, lo estamos convenciendo, y a un grupo de presentadores de aquí. Bueno, yo voy, yo no sé, aquí, administración, atención, Miguel Alcántara, Pachimota, que, mi amor, yo de alguna manera tengo que llegar. Sí, pues esta es la gran oportunidad, Elpa, de poder compartir con la diáspora dominicana, Michael, yo creo que ya está ahí, subiéndose en el avión y llegando a disfrutar de los manjares ricos y la gastronomía italiana, y más, con su público, con la comunidad dominicana, que de verdad no hace tanta falta tener ese contacto directo. Y ese calorcito dominicano. Mira, además de todo lo que hemos hablado, es importante resaltar que además eres empresaria, y felicitarte porque desde tu tierra, que me dices que eres de San Pedro de Macorís, que allá en Miami, tú tienes un emprendimiento que yo quiero que seas tú que nos cuentes acerca de este bar. Bueno, Stephanie Barry llega con la idea de su hermana mayor, o sea que nos hemos asociado con un bar para, muy relajado, con el tema de los aperitivos italianos, ahí en Juan Dolio, Barry's Bar, bar y aperitivos, ahí tú vas a encontrar tablas de picaderas, unos vinitos riquísimos italianos, unos cócteles exquisitos, con una música y un ambiente inigualable, porque en Juan Dolio tuve los espacios muy abiertos, y nosotros tenemos espacios abiertos, y exterior también, para el que quiera disfrutar y fumar afuera, ya saben, un bar exquisito con el tema italiano, y ese concepto que nos gusta tanto a los que conocemos, los manjares italianos. La cultura, la cultura gastronómica de Italia, mira, pues yo creo que voy a empezar también yendo por allá, porque me encanta ir a los restaurantes italianos, por eso, porque me hace sentir cercana a mi tierra de otra vida, porque yo siempre he dicho que soy italiana. Te vas a encontrar con Jennifer Barry ahí, Stephanie Barry, Jennifer Barry, que se queda ahí a acoger a todos los invitados, y tú, ese tiene que ser tu casa. Claro que sí, Stephanie, un mensaje final, a la gente que te está viendo, que te da seguimiento a través del maravilloso trabajo que has estado realizando, y resaltar que recuerdo la cobertura que hiciste cuando nuestro presidente de la República estuvo visitando al Papa Francisco. Ay, sí, yo agradecida, feliz, de todas las oportunidades que me ha dado la comunidad dominicana, en general, en todos sus eventos, porque gracias a Dios, a través de esta plataforma, yo he podido crecer tanto en estos cinco años, porque la plataforma lo permite, el que llega a Telemicro crece, y se vuelve de verdad una estrella. Aquí uno entra como un calvón, y sale como un diamante. Hay que decirlo así, entonces agradecer a todas las facilidades de todas las asociaciones dominicanas, allá en Italia, España, Suiza, cada evento que me llaman para yo ser su presentadora, y sobre todo a Pachi, nuestra productora, por mantenerme todavía en el espacio. Yo he pasado, Nelfa, como tres producciones, y como que sobrevivo. Eres la sobreviviente, te vas a poner la sobreviviente. Pero eso fue por el beso de Michael. Ah, excelente, no, eso da muy buena. Sí, ese beso de Michael. Eso da buena suerte. Gracias a todos, y gracias a ti. Gracias a ti por visitarnos. Me he sentido en casa. Esta es tu casa. Stephanie Barri con nosotros, quien nos reporta directamente desde Italia, ha estado compartiendo con nosotros. Mientras tanto, no se muevan, que aún queda un poquitico más del número uno de Extremo Extremo. No se muevan. Gracias a ti. 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 Gracias a ti.